Eres valiosa de verdad, nunca por mis ojos no me mienten, mis ojos no me engañan, no hay que ser sin igual. Tuve una bestia ilusión de tener un amor que me quiera valer. Luego te vi una mujer, yo te supe creer, cuando distinta mi alma. Eres la quema que Dios, con su gente, para viajar de mi vida. Por eso quiero cantar, sin gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso iremos mi voz, resistiendo tu nombre y pidiendo tu amor. Que me quiera valer. Cuando distinta mi alma, eres la quema que Dios, con su gente, para viajar de mi vida. Por eso quiero cantar, sin gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso quiero cantar, sin gritar que te quiero, mujer consentida. Es voz de amor.